...y como decimos, un ex del conjunto de Margaro, arranca el partido y él con esa primera posición... ...ando para atrás, ahora con Paueta y Barga, que acaba recibiendo la recuperaba y daba a Torres, estuvo, ojo a Vizor... ...Ignacia Lavar para llevarse, el esférico, otra vez se pasa, ahora para Pau, que asistencia y el gol del Barça... ...Marca el Barcelona después de esa asistencia bárbara del conjunto blaugrana en boca de gol... ...remata Bargrao que establece el primer tanto en el marcador... ...16 minutos para llegar al final de la primera parte, marcó el Barcelona como están viendo ahí... ...celebra el gol con todas las de la ley, un ex liceísta al dorsal número 28... ...después de una asistencia tremebunda de Pau Barga, yo de Manuel que se suele decir al segundo palo... ...y ahí, bueno, perdonó, el dorsal número 28 que además está cuajando una temporada verdaderamente impresionante... ...palo para Daba Torres que no sale, sigue presionando el equipo Coruñés, a pesar de que la pelota se va a marchar... ...o parecía que se iba a marchar alta, no dictaminaron nada los colegiados y a partir de ahí va el Banar jugada... ...el Barcelona jugando ahora por mediación de Ignacio Alavar, que marca un auténtico golazo... ...amplía su diferencia el Barcelona, marca Ignacio Alavar, 0-2 en el marcador a 14-45... ...de llegar al tiempo final de la primera parte después del gol del jugador Coruñés... ...el primero obra de Margrau, el segundo de Ignacio Alavar, Césder Riazor... ...jornada número 6 de la Champions, que diría Mou... ...saca la pelota en corto, jugada el Deportivo Liceo... ...¡GOL!!! ...de la Víctor Espastoniza con este chicharrazo... ...el conjunto verde y blanco reduce distancias en el marcador... ...se resuelve el bullying con ese lanzamiento a portería contraria del Barça... ...la caída de dos integrantes, en este caso de ambos conjuntos, Fabriz Jokale... ...y también ahí Pau Bargallo, lo sigue intentando el Barcelona... ...ahí está, poniendo la pelota en disposición de Margrau, el conjunto barcelonista... ...le llega al otro lado... ...ahí a Ignacio Alavar, que persevera, aquí se apoya un Pau Bargallo... ...se cierra con gol de Bordivo Liceo, Bargallo, buena asistencia... ...y qué golazo que acaba de margar el Barça... ...marca el Barça después de esta asistencia fastuosa de Pau Bargallo... ...la rematada interior de Ignacio Alavar... ...que arrastró a toda la defensa liceísta en ese movimiento... ...ta Jorca... ...que quiere buscar la posición de Cervera, bien lo hizo ahí Sito Ricard... ...vamos a tener invitado Estrella ahora para el final del partido, ya veréis... ...el golpeo y el golazo... ...y gol... ...de Fabri marca el Deportivo Liceo... ...temporada de Cullera... ...se mira que Cullera... ...pa' adentro, pa' adentro, pa' adentro... ...bomba, bomba, 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 bomba... ...de Fabri... ...ahí está Tomás Pereira que lo probaba... ...lo probaba Torres ahora, recupera la posición... ...Margrau... ...va a marcar el Barcelona... ...en esta última acción... ...va a ser concedido el gol sobre la bocina... ...o eso parece en un principio... ...2 a 3... ...en el luminoso... ...veremos si sube ese 2 a 4... ...parece que sí... ...de momento sigue marcado a 3... ...así de forma perceptible... ...parece que sí, parece que sí... ...y sí... ...se marca... ...ese cuarto gol del Barça... ...el segundo... ...en la cuenta particular si no nos falla la memoria, ¿no? ...en este caso de Margrau... ...y finaliza el partido de esta manera... ...con el 2 a 4... ...ganó el Barça... ...que obtiene los 3 puntos en esta última jornada... ...de la fase de grupos... ...jornada número 6... ...de este grupo en particular... ...como siempre gente... ...muchísimas gracias por su atención... ...muchísimas gracias también por acompañarnos en este día... ...tan especial... ...¿no? ...para la comitiva de hockey global y demás... ...parece la strengthening... ...do чуть de Instagram... ...esito totalmenteória... ...que lesenses de información slarse... ...en esta ocasión... ...hitoriales... ...que a presidencial a ástair, pero...